Si acaso esperas verme rogar Lo siento mucho pero hoy si te quedo mal Esa costumbre no se me da Si pa' querer soy bueno soy más pa' olvidar Contigo puras fallas mejor le abriré la puerta A quien sepa como se ama y que si valga la pena Ya tengo callo pa' eso de las decepciones Y en el amor lo que no sirve que no estorbe Tu a mi no me convienes Para que invertir mi tiempo En alguien que no merece Que la quieran como quiero Aquí en mi lista de mis malas decisiones Tu tienes el primer lugar de mis errores Contigo puras fallas mejor le abriré la puerta A quien sepa como se ama y que si valga la pena Ya tengo callo pa' eso de las decepciones Y en el amor lo que no sirve que no estorbe Tu a mi no me convienes Para que invertir mi tiempo En alguien que no merece En alguien que no merece Que la quieran como quiero Aquí en mi lista de mis malas decisiones Tu tienes el primer lugar de mis errores En alguien que la inversión Gracias por ver el video